A París va papá en el rápido de Irún No se sabe si a negocios o se marcha el buen tuntún Y ya a la estación todos preguntan Podemos suponer y rumorear Si tal vez que se va papá se puso a gritar desde el andén Si vas a París papá, cuidado con los apaches Si enjuarga de tachis vas procurar salvar los baches Si vas a París papá, no comas tu gato de pato Ni vayas al cabaret, si quieres pasar el rato Te irás al azar y allí un muñeco a mí tú me comprarás Lo mismo que a mi hermanito Si vas a París papá, que con temor que yo te lo advertí Y que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas ya hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, 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 tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, 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 tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Hay una cosa que te quiero decir Que es importante al menos para mí Toda la noche estuve sin dormir Porque una vez de tu voz a quieres escuchar En el bosque una mañana, reunidos en consejo Para discutir y hallar la solución Se encontraban cuatro ciervos, ocho lobos, tres conejos Y hasta siete renajos y un moscón El problema no era chico Pues el propio señor búho se encontraba presidiendo la sesión Y resolvieron que en el río ya no pueden beber agua Ni lavarse porque está sucio el garrón Y decidieron construir una piscina Para así poder tomar de vez en cuando un chaputón Cuando vi que te acercabas Me tuve que recordar Cuando vi que te acercabas Me tuve que recordar El día en que me dejaste Y dijiste sin piedad Hasta luego cocodrilo No pasaste de caimán Hasta luego cocodrilo No pasaste de caimán Ya tu amor no me interesa Ya no me molestes más Mi madre me ha dejado poner aquel jersey Que dice todo el mundo que me sienta tan bien Todos los chicos guapos que han venido a bailar Me miran de reojo pues hoy voy a trompar Y aunque me guste así pienso en ti todo el tiempo Y tu sonrisa no me deja nunca en paz Cuando intento acercarme a ti un momento Nunca me despido a tiempo siempre te dejo escapar Si tu me miras no se que hacer Si tu me miras que puedo hacer Cuando me miras se me entienden las bombillas Que me cruzan y echan chifas Los cables sin querer Al salir de estudiar Después de merendar Empecé a hacer los deberes que tenía Me encerré en mi habitación Me encerré en mi habitación Eran cerca de las diez Cuando acababa la rutina A escondir hasta aquí Un trocito de papel Que me diste en el parque el otro día Lo leí más de una vez Para poderme convencer Si era verdad que me quería A mi me ocurre Algo parecido a ti Y aunque al mirarnos Siempre Trate de reír Ahora sí Me siento nueva Me siento mejor Algo ha cambiado en nuestro interior La vida tiene un lugar para mí Ya sé lo que quiero Ahora sí Cantamos lo que queremos cantar Decimos lo que queremos decir Sabemos cómo hacerte feliz Sabemos cómo hacerte feliz No somos tan niños Ahora sí Llegó el momento De decir Que el mundo está Falto de amor Y así no se puede seguir Ahora Porque somos libres Libres como el viento Ahora sí Ya no pensamos No